Una gana tenía. La última vez que tocamos fue en el mismo dueño. Fue en diciembre de 2019, antes de que la pandemia y todo pase, y fue ahí en Madrid. Tocamos en el mismo lugar y volví al mismo. Como después de dos años casi ya, un año y medio, volver acá al mismo lugar fue como jafonflado, bro. ¡No! ¡No! Ahora sí. ¡Ale, ale! ¡Que viene con la suya! ¡Ale, ale! ¡Ahora! ¡Un río para traer en la casa! What's up? You know that shit, papá. I wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai. Voy por la reina, no por la corona. Aunque no me funciona, don't want my no pride. Estoy haciendo que mi nieti coman. Voy por algo más que una foto con like. ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!